Ahora vamos a derivar una función que tiene un logaritmo ¿Cuál es la operación principal? Pues el logaritmo Porque es el logaritmo de todo esto Entonces la fórmula del logaritmo Chequenla en sus formularios Es du sobre u O sea la derivada a lo que le estés aplicando el logaritmo Entre el original O sea entre el mismo Esto queda muy sencillo Ponemos un quebrado Ponemos el original abajo sin hacerle ni un cambio Y este lo derivamos arriba Entonces la derivada de esto es 2 Y la derivada de e a la 5x cuadrada es E a la 5x cuadrada Y la derivada de 5x cuadrada es Y es x Que va multiplicando al segundo término Y esta sería la derivada de esa función En este caso tengan cuidado No vayan a decir que se elimina este término con este término Porque este término Primero no es igual porque le falta un x Segundo Tengo un 10 que está acompañado con e Entonces No puedo yo eliminar A menos que tuviera un paréntesis aquí y un x acá De esa manera sí Pero como no lo tengo No se puede eliminar Entonces tengan mucho cuidado con eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!